Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Guerra de Malvinas. ¿Y qué fue de esta guerra? Bueno, para comenzar tenemos que decir que la Guerra de Malvinas fue un enfrentamiento armado entre Argentina y el Reino Unido. El conflicto bélico se extendió por dos meses, desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982. Fue una de las guerras de mayor relevancia para Argentina, puesto que murieron casi 700 de sus soldados. También decir que el origen de la pugna fue la pretensión de Argentina de recuperar el territorio de las Islas Malvinas, que estaba dominado por el Reino Unido debido a su posición estratégica. A pesar de sus esfuerzos, el ejército argentino fue derrotado y se acordó el cese del enfrentamiento. Y por último decir que Inglaterra es quien explota las islas actualmente, aunque reconoce que la soberanía de las islas no está definida. Sigamos hablando un poco más sobre esta Guerra de Malvinas, particularmente hablar sobre sus antecedentes. Bueno, debemos decir que ya en 1982 la situación tanto en el Reino Unido como en Argentina era de crisis económica y social. Pero la más profunda crisis la tenía la Argentina, que vivía momentos de tensión social y presiones económicas, además de una gran recesión. También debemos decir y agregar que el control del país lo tenía una junta cívico-militar que tomó la decisión de invadir las Islas de Malvinas, territorio británico desde las colonizaciones y nombrado Falklands por los ingleses. Todo esto en un intento de la junta cívico-militar de opacar las profundas crisis y prevenirse del estallido social. Y por último un dato a agregar es que la decisión se toma en base a dos permisas, que los británicos nunca responderían a la ocupación del ejército argentino y que los Estados Unidos de América apoyarían al país suramericano en la recuperación del territorio. Pero los británicos ya estaban prevenidos e informados de esta situación. Sigamos hablando un poco más sobre esta guerra de Malvinas, particularmente hablar sobre sus causas. La primera causa que mencionaremos es que luego de su independencia, Argentina alegó y afirmó que las Islas Malvinas eran parte de su territorio y que estaba en el derecho de reclamarlas como suyas. Otra de las causas que vamos a mencionar es que en 1833 Gran Bretaña obtuvo el control sobre las islas y la declaró colonias del Reino Unido, decisión que causó descontento en el gobierno argentino. Otra de las causas es que Argentina en el año 1982 se encontraba bajo una dictadura militar. Al mando estaba Galtieri, quien pensó que la guerra de Malvinas sería una forma de darle popularidad al gobierno. Y por último mencionar entre las causas que la guerra fue iniciada por el dictador argentino Leopoldo Galtieri, quien quería apoderarse de las islas con la justificación de que el territorio argentino debía ser indivisible y que la estadía de una nación extranjera tan cerca del país era un peligro para la soberanía de la nación. Sigamos hablando sobre esta guerra de Malvinas, particularmente hablar sobre su desarrollo. Bueno, para comenzar tenemos que decir que Inglaterra intenta resolver pacíficamente el desacuerdo y exigen la salida de las tropas argentinas del archipiélago. Ante el categórico rechazo argentino, la primera ministra Margaret Thatcher envía fuerzas militares británicas preparadas para combatir. Posteriormente el contraataque enviado fue muy poderoso. 111 buques de guerra con 27.000 soldados. La superioridad bélica era evidente y anticipaba el evidente resultado. Poco después, tras una fase de un aparente equilibrio entre las fuerzas bélicas involucradas, el lado británico pone en acción la Operación Sutton. Envía entonces un importante número de armas e infantes de marina para que participaran en la guerra. Sigamos hablando sobre esta guerra de Malvinas, particularmente hablar sobre su fin. Bueno, decir en cuanto al final de esta guerra que el avance británico logra consolidarse en poco tiempo y alcanza un desembarque anfibio el 21 de mayo hacia las costas nortes de las Malvinas orientales. Posteriormente tenemos que decir que se enfrentan a los argentinos que no estaban del todo bien preparados y que tenían unas armas un cuanto anticuadas. Capturan poblados como Gus Green y rodean la capital de Port Stanley. Todo esto, sumado a la carencia de armamentos potentes y la escasa preparación táctica, impulsa a los argentinos a entregarse en junio de 1982 sin ofrecer resistencia. Posteriormente, el día 14 de aquel mes, Inglaterra restablece su hegemonía sobre las islas Falkland, como ellos denominaron oficialmente a esta región. Continuemos hablando sobre esta guerra de Malvinas, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las principales consecuencias que mencionaremos está la muerte de más de 600 argentinos, 1.200 heridos y más de 250 británicos muertos. Otra de las consecuencias son las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido, que fueron suspendidas totalmente hasta 1990. Aún en la actualidad no existe un trato muy amistoso entre ambas naciones. También decir que la gran crisis económica y política dentro de Argentina dio inicio al proceso de la vuelta a la democracia. Y por último decir que debido a su gran superioridad militar, el Reino Unido ganó la guerra y de esa manera mantuvo el control sobre las islas Malvinas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!